¡Suscríbete al canal! Esperamos no parmarla No cagarnos en todo lo cagable Va, estabiliza, estabiliza Un, dos, tres, un, dos, tres Vale, vale, perfecto ¿Cómo vamos a empezar el dexto? Con un puntito Zasca Puntito He escuchado a los compañeros Decir, mira, con esto yo consigo No sé cuántos puntos Ahora mismo, con todo esto No sé, no me acuerdo cuántos puntos era Pero por cada bloque era un punto, me parece, de esto, ¿eh? Luego lo dejo así A ver, eh... Madera A ver qué coño voy a hacer yo Con la madera, tío Manda cojones A ver, vamos a ponerlo aquí Esto por aquí Toco, toco, toco Voy a meterlo todo aquí El saquísimo Y listo Voy a hacer otro horno Para que vaya Purlando un poquito más Vale Ahí está Ponemos esto aquí Esto aquí Esto por aquí Vale Metemos esto aquí Esto y esto 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 Vale Ocho de oro Lo tengo por aquí Ah, ahí está Vale, perfecto Tengo picos No tengo picos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y no tengo madera, ¿no? No Pues vamos a tener que salir fuera A por madera Oh, una arañita Oh, una arañita ¿Cómo le va a usted la vida? Muérase un poquito Eh, que me ha dado ¿Le mando distancia o qué? Venga, vamos No hay guay Venga, vamos Maderita, maderita Replantamos ¿No caes por aquí? No O ala Agortamos madera, tío Necesitamos madera, madera Que si no Hace pequeño todo Y lo que también le estaba comentando De ese al otro día Digo, tío No sé dónde Para dónde hacer la casa O cómo coño hacer la casa Digo Si estuviera en un En un capítulo O sea En una serie de Minecraft Normal y corriente Lo que yo haría Hostia, una manzana Digo, yo lo que haría Sería coger Quitar toda la montaña Que hay por detrás Y poner todo eso Para allá Pero claro Estamos hablando De que estamos en retojar Con lo cual No hay tanto tiempo Si no cogería Limpiaría todo esto Haría así Por aquí para allá Taca, taca Esto para allá Y todo esto Lo allanaría Vamos Y me quedaría más a gusto Que todo Así Todo esto para allá Hasta aquí Y hay que hacerme La casa bien hecha Entonces esto Hay que quedar libre Que lo podemos hacer Lo podemos ir limpiando Más o menos Ir haciéndolo Por hacerlo Se puede Venga Venga Un poquito por aquí Así no nos caeremos Vale, perfecto Yo creo que si Lo podríamos ir haciendo Poquito a poco Aquí hay un momento Que diga Bueno, no me da tiempo Hacer un poquito más Un poquito menos Hago esto aquí Y listo Yo creo Vale, perfecto Pues tenemos esto aquí Este capítulo No va a ser tan Tan Como también podemos decir Nosotros No tan Yendo a saco Ni nada de eso Porque Este Tenía igualmente Tío Lo que nos toca Es minear Y ¿Quién apareció? ¿Quién apareció por acá? ¿Quién apareció por acá? ¿Dónde está? Se ha ido Bueno Que me den Vamos a poner Una antorchita Aquí así Y vámonos para abajo Que el otro día decía Yo huelo diamante Hostia Hay que hacer comida Hay que empezar a hacer comida Cuando sea Pero hay que empezar a hacer comida Me queda agua en leche Digo Huelo diamante Huelo diamante Pues no apareció el diamante Vamos a picar para allá Mismamente Y vamos a ver Que lo encontramos por aquí Encontramos diamante ¿Sí o no? Yo lo que le decía Al Darkie Decía ¿Cómo no lo ves? No sé si es en Minecraft O qué Pero es como si Se ha puesto más oscuro Se lo decía Al Darkie el otro día Y no Decía nada No sé qué Yo lo veía Y lo raro ¡Oh! Sí Tío Sí señor Sí señor Tío Pero ¿Dos solo? ¿Dos no? ¡Hostia! ¿Ocho? ¿Ocho no? ¡Nueve! ¡Nueve! No me lo creo Tío Nueve diamantes Tío Vaya pedazo de mena Tío Yo le decía yo Que volía Que volía Aquí volía Agarcarja Ya me pico Cansa de picar Hostia puta Tío Si me va rápido Que la de esto Cayendo ¿Sabes? Bueno tío Pues ya consiguió El El ansiado De diamante Nuestro Está ansiado Diamante Ulala Vamos a coger Y todo esto Porque no quiero lava Ahora mismo No quiero lava Vamos a seguir picotando Por aquí Porque siempre puede haber Una cavernita pequeña Y siempre suele Escaparse algún diamantito Más por aquí Aunque con esa pedazo De menos No creo que haya Más diamante En este chunk Ni queriendo Por eso no nos Salían diamantes Por aquí cerca Sino porque En el chunk este Ya nos ha quedado sin Con lo cual Vamos a continuar Un poquito más adelante A ver que nos encontramos Mira hierro Perfecto Todo el hierro Va a ser bienvenido Bienvenido seas hierro Y aparece la cara de hierro Vale Ok No Como dije en el otro episodio Es que No es que quiera ser pesado ¿No? Pero Es que no tengo tiempo Ahora mismo para nada Llego a casa Zeno Y tal como Llego Si me pongo a hacer Algún directillo O algo Pero no me da mucho más tiempo Que eso Y Quiero Quiero cambiar El tema De la serie De Minecraft No es para hacer spam Como diría nuestro amigo De sea De la serie De Odisea Minecraft La quiero cambiar No la voy a dejar De emitir Que no quiero decir eso Sino la voy a dejar De hacer de una manera Van a ser Capítulos Hay unos días Que yo salgo a las 8 Unas semanas Que salgo a las 8 Y otras semanas Que salgo a las 10 Las semanas De las 8 Haré directo Los viernes Los lunes Y los viernes Más o menos Si no Pues cambio el día Por su aviso Y dos días Que salga a las 10 Pues lo que voy a hacer Es directamente Grabarlo Grabarlo Una entreguita De 20 minutitos Media hora Más o menos Y listo No quiero hacer mucho más Porque Si cuando llego a las 10 Entre que ceno Y no ceno Me se hace muy tarde Y luego Me pongo a hacer el directo Que hago muy tarde Directamente a la cama Y tampoco me apetece Sinceramente No me apetece Entonces cuando llego A las 8 Como ceno prontito Pues me da tiempo También A poder hacer A poder luego Meterme también Con mis amigos A jugar Y También por ejemplo He echado un Destiny Que me tiene muy enganchado O Yo que se Un Hyrule Warriors Que también lo tengo Intentaré este fin de semana Seguramente No lo se No lo se Pero intentaré Este fin de semana Hago un directo En Twitch De Hyrule Warriors La verdad que está Muy muy chulo Lo he estado probando Un poquito Y me ha encantado Me ha encantado mucho Y también Me han comentado Que el jueves Viene FIFA No me extrañaría Que hiciesemos Un destillo Dark y yo Echándonos unos FIFA Seguramente con Noes también Vamos a hacer Un triangular Ahí Bueno Yo Yo he jugado Muchísimo A los juegos de fútbol Pero Hace mucho Pero que mucho Tiempo Que no juego A los juegos de fútbol Entonces He perdido Toda clase de práctica Me acuerdo que Yo La Play 2 Creo que fue Me cansé de jugarlos Jugar online Y todo Tenía la Play Con Conectada a internet Y jugaba online Y la verdad que me cansé De jugar Y ganarlos Y por eso Dejé de jugarlos Y ahora pues Mira Como somos más gente Somos amigos Hay otros tipos De esto Antes solo estaba Por ejemplo Coger Barça Madrid Prácticamente Porque todo el mundo Se cogía Barça Madrid Y si no te cogías eso Estabas muerto Ahora está lo de los cromos Que me llaman mucho La atención Y bueno Vamos a ir abriendo Un poquito A ver De esto Oh Vale No tengo más De esto Pero si que tengo Para poder hacerme Antorchas O sea que Perfecto Me he gastado Todo el Material de madera Si Bueno No pasa nada Ok ok Venga Vamos a coger Un poquito más De material Por aquí Y por aquí Ya sabemos Que contra más Tengamos Mejor No sé quien me dijo Hostia Tommy Va a sobrar Manolo Me parece Va a sobrar Este retojar No Nunca se va a sobrar Un retojar Nunca Manolo Nunca Nunca A ver Yo creo que nos vamos a ir Voy a coger todo esto Un poquito Y los últimos Diez minutitos Vamos a empezar A allanar Ya la otra zona Yo sé que es un poco Más coñazo Por ejemplo Estamos aquí Mineando Estamos charlando Para allí Para allá Tal y cual Va viendo Hostia mira esto Mira lo otro Pero allanar Allanar O sea Ahí no hay tutillas Entonces Más jodido Entonces lo que quiero hacer Es cada Cinco o diez minutos De cada capítulo Ir allanando Para ir podiendo Hacer la casa Esa cachoza Que he hecho Quiero hacerlo O remodificarla Pero quiero que sea También parte De la De la casa O sea Que también Va a estar chulo Y también Podría ir empezando A plantar Un poquito De trigo Y todo eso Yo creo que podemos A plantarlos Creo que tengo Alguna semillita Aquí no Pero arriba Creo que tengo Alguna Y si no Pues buscamos Alguna Que a ver Es que rápido Lo encontramos Vale Hasta el infinito Vamos allá Y vas allá Vamos a llegar De momento Lo estamos haciendo así En los túneles No 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 será La continuación Lo haré de otra manera La verdad Es que me gusta más Bueno Yo creo que hemos picado Bastante Para haber encontrado Ya algo De Diamante Ya ¿No? Se va haciendo Ahora ¿No? Carbon Carbon Esto Interesantísimo Carbon 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 En ensalada Vale Perfecto Vamos a coger Todo esto Ok Vamos a coger Todo esto Y vamos a ir Para arriba Vamos a ir Organizar un poquito Arriba Y nos vamos A coger Unas palas Nos haremos Una pala En una pala Principal Y esa Vamos a Palear A todo lo que se ponga Por medio Cobarde Vale Vamos a picar Un poquito más A ver si picamos Un poquito más Pues hacernos la casa ya Otra casa No la quiero hacer Muy grande Pero si un poco Medio subterránea Medio casa Al aire No se Ya veremos Como Como acaba siendo Si hubiera sido Por ejemplo Una colinita esta Con un poco más De playa Un poco más De llano Delante Me la hubiera hecho Directamente Mirando Para la playa Me gustan mucho Las casas Que miran Hacia la playa Aquí no le gusta Una casa Enfrente de la playa No te jode No pero no es Por eso Cojones Esto lo llenamos Que no se vaya a generar Ningún mob Ni nada Ni nada ¿Cómo es este hierro? Yo creo Oh mira Hierro Redstone Y graba al lado Ha sido una gran combinación Para diamante Una lástima Ya sabéis que Las combinaciones De diamantes Son Graba Redstone Lava Son muy propensas Mierda ¿En serio? Sirius Vale Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho hasta ahora Tomas por culo Da igual Que se genere Y vamos a tirar para casa ya Que mientras que vamos Subimos Hacemos las palas Nos preparamos bien Y todo eso Se nos va a ir un cachito Luego ya Lleva las palas Nos vamos a llevar Eh ¿Qué más? Nos llevamos Nos llevamos unas palas La hacha Para la Para los troncos Y todo eso Y luego ya Refostaremos Refostaremos ¡Ojo! Refostaremos Eh Coño no me sale la palabra ¿Eh? Coño cachondeo Eh Repolvaremos De árboles En la zona Y el 19 ya Tío Cago la leche También tengo que hacer Una escalera Tengo que hacer tantas cosas Que no me da tiempo Es que no me da tiempo Es que no me da tiempo Como mente Los retos Mmm Tranquilamente Ya irán saliendo No me preocupo Por eso Ya irán saliendo Si tengo que morir antes Pues moriré Y si no he hecho los retos Pues me joderé Tampoco es una cosa Que me vaya A martirizar Ni nada de eso He escrito algo Sin querer What the fuck Vale la pila Azulito Esto va aquí Eh Hierro Hierro Oro Que nos vamos a hacer Otra Mira mira Que rico papi Puedo hacerme El de diamante Ya eh El cubo de diamante Con una chuleta Partimos esto Luego ya los cogeremos Pero me voy a guardar esos Que me pueden hacer Mucha falta Verdad Vale Mira voy a dejar esto No esta no Y me voy a hacer Uno dos y tres Vale Con tres Yo creo que es suficiente Cuatro Vale Ya que la tengo enfrente La aprovecho Eh He dicho que la aprovecho A ver Venga vamos Vamos Tico 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 Mira los Mira los arqueros Cabrones Se han puesto Aftersun Para no quemarse Con el sol Malditos cabrones Vais a morir Toma arquerazo Eh Se ha bugado el arquero Arquero Dame ese arco Toma el arco No Será cabrón Mira aquí que bonito Tío Es que me gusta Que me gusta esto de aquí Eh Aquí hay desierto Eh Eh Desierto Tío Guachi Vamos a hacerlo a esta altura Hasta aquí Perfecto Yo creo que perfecto Vale A esta altura de aquí Vamos para allá Venga Ahí dar altura Eh Quien Gruñe por ahí Quien usa Gruñirme al oído Gruñeme al oído Muy despacio Y muy bajito No me gruñas Mucho más Que si no La galleta Te la llevas Esto lo vamos a dejar aquí Así Yo creo Así Mira que rico Vamos a hacer así Mira Ala Y quitar todo esto ya Así también consigo Las de estos Para poder plantar Mira Tengo un buen trabajo aquí Pero esto también está en la intemperie Que que te diga Se ha quedado algún zombie por ahí Enganchado Se ha enganchado Como Hamilton Ja ja Disculpadme si me cedo A lo mejor en el vídeo Pero a ver si puedo hacer un poquito más Y Y Quitar mucho más de aquí Y empezar a poder construir un poquito más Porque si no me van a dar las mil y una Y tampoco quiero usar un capítulo entero Yo creo que He hecho más o menos un poco de mineo Y todo esto aquí Que también está aquí en la intemperie Puede venir un clipe y reventarme tranquilamente Porque puede aparecer O de un Un esqueleto de estos Que le gusta el after zoom Si echa 5 kilos Ya no se quema Ya lo conocemos eso Ya mismo vamos a ver Que lo patrocina Del IAL Que pases son Venga a ver si podemos quitar un poquito más Mira Ya se ha gastado una pala No si va a ser por arena Me cago en la leche Va a ser por arena ya Esto es Alterar El terreno Desforestación puede ser Ahora llamar a los de Greenpeace A denunciar lo que estoy haciendo Tú estás castigada ahí Y te jodes Creo que estoy pensando Que la verdad que Está muy bien Hacer este pasillaco aquí De la hostia Pero lo que podría ir haciendo También Es allanar más Aquella zona de IALANT Donde voy a hacer la casa Más aquella zona Porque esto puedo pasar ya Por aquí tranquilamente Muy bien La verdad Sea dicha Ya me quedo sin Sin poder Romper ese trozo de mi Que alguna leche ¿A qué se ha quedado Y el zombie Tira en el agujero ese? ¿Seguro? ¿Se puede ser tan tonto Zombie? Sí, míralo Oye, un amigo Creeper Hola Creeper Digo yo ¿Se puede ser tan tonto? Sí, se puede ser Hombre, se puede ser Se puede ser Creeper y zombie A la vez Esto es lo que decía yo De ir allanando Toda esta zona de aquí Que es la que más me interesa En verdad Bueno Los cimientos De nuestro futuro Van a estar aquí Porque aquí puedo hacer La casa Puedo hacer ahí Los Los de estos Puedo hacer muchas cosas La trampa de modos Para concentrar Lo máximo ahí O sea Que es lo que me voy a referir No solo es una cosa Sino es Varias Por eso la quise Hace cerca de la playa No es por gusto y ganas Sino Por eficiencias Creo que está Aenocheciendo ya Me voy a cargar Me voy a cargar la leche Que luego El que lo voy a tener Que quitar Estaba lo que soy yo Ahora Guantazo Yo creí que estaba Aenocheciendo ya No le queda No, todavía le queda ¿Qué digo? Las iluminaciones Creo que han cambiado Un poco, ¿no? ¿O soy yo? No lo sé No lo sé Lo siento Si se está haciendo Ya lo he dicho Un poco aburrido El episodio Pero Mi hogar Se tiene que hacer Yo he empezado Un reto hardcore Lo sé que he empezado Un reto hardcore Pero me lo estoy tomando Con calma Yo voy a ir a saco Que voy a ir a saco Porque estoy a saco Ya directamente Haciendo la casa El tercer episodio Y de No me sale el nombre Da igual Dejarlo Hacer todo lo que estoy haciendo aquí Y quitando Para poder hacer la casa Mire, ya tiene su mérito Yo creo Bueno Quitamos todo esto de aquí Estamos cerca ya de Ahí va Vale Ya vamos cogiendo espacio aquí Bueno, con un par de episodios Haciendo esto Yo creo que lo tenemos listo Un par de episodios Haciendo esto Digo, primero ya minea Y una vez que mineamos Un poquito Venía A Quitar todo esto de aquí Así también me dan Mucho sapling Luego haré una pequeña Plantación de árboles Bastante curiosa Que se la vía Al grandísimo Eviccian Y la verdad es que Va de puta madre Va de puta madre Es bastante No es que sea Ni automática Ni cosas así Pero a la hora de ir A coger madera La verdad es que Es muy eficiente Porque no tienes que estar Muy bien Tu ponlo para otro Y si ya tienes El Tricapitator Va de coña Porque todo se va a tomar Por culo Ya lo veréis Como lo hace En mi propia zona De Plantaciones de árboles Y a tu puta madre Ya sabía yo Que estaba aquí Esperando Mas hay de mierda Tu eso hay que rellenarlo Bueno viene eso Para hoy Para mañana Para pasado mañana Ahora iluminaré Ahí dentro A tomar por culo Esto parece ¿Sabes lo que me ha recordado Al entrar? A la A las fuentes De las hadas Del celda Tío No sé por qué Venga Hostia Ahora cojo Las cañas de azúcar A ver Comida Tengo comida Yo aquí ¿Dónde está mi comida? No tengo comida ¿En serio? O sea ¿En serio no tengo comida? Es lo único que tengo Oh my god Tengo un problema Vamos a dormir Me voy a hacer ya Las azadas Me voy a empezar a hacer pan Pero vamos Aman salva A ver Esto por aquí Esto por aquí Cuatro Cinco Seis Ahí mismo Vale Ahora que lo tengo Aquí Así lo hago ya Del tirón Un Dos Tres Y menos hace No Tres A la del tirón Del tirón A ver Carajo Vamos a hacerlo aquí mismo Son seis ¿No? Seis Ya van apareciendo más Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sobra Una Bueno Me falta una Que coño Vale Esto perfecto por aquí No correr No correr Vale Son veintiocho Estoy a punto De acabarlo Vale Aquí no puedo plantar más O sea que la vamos a dejar Vamos a empezar a guardarla Y empezar a hacer ya los libritos Y todo eso Y a ver si en el próximo episodio Puedo organizar Puedo empezar a hacer Alguna cosita que otra Mejor me voy a hacer Voy a dejar esto Me llevo Esta madera Voy a hacer Un cofre doble Para ir metiendo Toda la tierra Cogiendo Tierra y piedra Y graba Todo eso Lo que veis Dentro de este cofre Ya sea nueva Vieja Anticuada O lo que sea Vale Y a ver si no morimos de hambre No hombre no Ni lo primero que vamos a hacer Para nuestra supervivencia Cojo un poco de chuleta No hay más por aquí ¿No? Pero es que quitar todo esto Es un coñazo ¿Sabes? Esta vaquita Tan rica Y una abeja por aquí La estoy escuchando ¿Dónde estás tía? Muy bien Vale Esto lo tendré que rebajar también un poquito Pero no Tampoco me importa mucho ¿Qué me importa esto? Ya tenemos un buen espacio aquí Ya tenemos un buen espacio Para andar en la cocina Bueno Yo creo Que lo vamos a dejar aquí Me pasa un pelín Pero bueno Tampoco pasa nada No es Nada del otro mundo Con lo cual No hay problema Esto lo tablamos así un poquito Vaya por Dios Bueno ya está Y listo Mira donde estaba la puta abeja Yo escuchándola todo el rato Pues nada Chicos y chicas Espero que no haya Así sido muy Monótono este capítulo La verdad es que hemos conseguido Hacer ya dos bloques más Podríamos hacer un tercero Pero bueno Prefiero Guardarme Ese Ese de esto Ese Esa posibilidad De hacerlo Y poco más 40 de hierro Ya tenemos un stack Y uno más Aquí ya tengo 6 de oro Más el cubo ese Los 9 de diamante Carbón Mucha redstone O sea que Viento en popa Yo creo Viento en popa Así que nada más Muchísimas gracias Por haberos pasado Por el capítulo Muchísima suerte A mis compañeros Un día más vivo Y nada Hasta aquí he llegado Hasta luego Hasta luego